Modelado en barro de una figura de abuela con niño. Tenemos un esbojo o un modelo y colocamos sobre la torneta una pella de barro. Y poco a poco, con pedazos de pella, vamos dando la estructura. La figura tiene que tener un esqueleto, una estructura que la soporte. En este caso, vemos que se cae la canasta y habrá que soportarla hasta que el barro tome consistencia. Con una varita de madera, en este caso, hemos sostenido la canasta. Continuamos con los palillos y el vaciador. Buscar las formas que queremos. Hay que ir perfilando detalles en el rostro, en el pelo. Todo ello dando la expresión, la sensibilidad que queremos. No olvides que una vez realizada la figura, hay que vaciarla, dejarla hueca para que en la cocción no reviente. Entonces, estamos preparando una especie de tarima para colocarla encima, pero hay que también poner unos huecos que comuniquen y pueda pasar el aire por dentro de la figura. Una vez ya realizado, estamos realizando una plataforma sobre la que va a ir la imagen. Esta plataforma debe ir también hueca, que comunique la oquedad, el vacío con la imagen. Luego la pegamos con barbotina. Vamos a dar los últimos detalles, quedando la figura terminada. ¡Gracias! 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 Gracias.